hola mis amigos como están buenos días a todos aquí ando un poco chino que me acabo de despertar pero si seguimos aquí trabajando y a darle con todo a darle tiempo también a los integrantes creo que ya tengo varios vídeos de que tengo pendiente por hacer con ellos aquí tenemos el podríamos decir el caso de chamoy que poco a poco su casa va avanzando y aquí es así es como vemos aquí la pilastra verdad vemos aquí de que ya está lista solo es cuestión de que vengan los de la empresa los de la energía eléctrica a colocar su luz así es como vemos en la parcela 16 vive él ahí ya le colocan ya el contador y lo que faltaría también sería el cable directamente de aquí hasta su casa y la instalación eléctrica entonces esto lo está haciendo como un ingeniero podríamos decir o una persona que tenga licencias para colocar la energía eléctrica o hacer este tipo de cosas y ya sólo viene el camión de la empresa sólo fue lo conecta y hay luz desde ahí empieza uno a pagar total de que así es la entrada de chamoy hoy lo le dije chamoy yo quiero irte a grabar necesito entregarte unas cosas pues vámosle está bastante céntrico el terreno de chamoy a simple vista pues se ve que está un poco alejado de la del centro de jabalí pero no está justamente pasando sus árboles ahí está el centro jabalí estamos hablando de en moto en moto en como en un minuto ya está ahí a pie en unos tres minutos cinco sin mucho entonces aquí la señal es bastante estable de telefonía hay muchas cosas muchas ventajas de aquí para chamoy y aquí pues a él es uno de los integrantes que lo han apoyado verdad pero no a cantidad como lo hicieron con marisela con otros tipos no podríamos decir verdad que no no es obligación verdad sólo únicamente estoy haciendo mención a pesar de eso hasta así hasta aquí llevamos la casa ya con sus ventanas ya listas teníamos fíjese usted teníamos planeado pasarlos de inmediato pero la verdad es que no no se pudo dar hay servicios básicos como el agua la luz no no se ha instalado todavía buenas buenas como estaban buenos días camarón sin cola cómo está la tía maría cómo está limpiando su casa sí sí pues hombre ya necesitaba una barriguita y ustedes siempre mantienen limpio sí qué tal quedó aquí la pintura calidad va chamoy ya lista para pasarse tía si la luz ya va a estar sí está bien y usted chamo cómo estamos y usted tía maría cómo se siente que su casa o cómo va a ser su rutina se va a quedar aquí se va a de la abuela se va a quedar aquí a hacer vida con sus dos hijos así pues está bien está bien tía y la angélica trabajando trabajando o está bien así pues día domingo cuando descansa chamoy se viene aquí la angélica si no le dan descanso y no gana mucho va no la verdad no gana mucho y no tiene descanso ni los domingos ni nada solo acá tres meses le dan una vez uno al mes al mes sí miren la hermana de angélica tiene descanso ya le dije que se venía a trabajar aquí no quiere ajá que la vergüenza es ajá que hay donde trabaja le dan mil quetzales al mes más o menos como ciento cuarenta dólares al al mes y pues sigo como ciento treinta y cinco ciento cuarenta gana y al mes con derecho a un descanso dice el hermano aquí nada más ay dios cuesta así la vida sí pues bueno entonces fíjese que chamoy ha recibido varias ayudas yo le estoy diciendo ahí de que lo estaba asesorando que lo guarde y que empieza a meterle aquí en su casa y hoy te mandaron otro vamos a echarme sí verdad todas las ayudas que me mandaron a mi verdad yo lo tengo ya guardado para los cables de la luz ajá porque se gasta mi quita o se gasta bastante ay dios ni va a alcanzar no eh ni la mitad creo que va a alcanzar ni la mitad oh está bien si pues bueno entonces aquí le damos una ayuda de ciento 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 diez dólares a chamoy que viene de parte de angelito del cielo verdad entonces gracias por el favor que me hizo a mí también y aquí le estoy pasando ese dinero a chamoy aquí en guatemala contalo chamoy verdad para ti con mucho cariño ah mi mamá ahí está uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho veinte treinta treinta cinco ahí está ahí está muchas gracias a ella angelito del cielo por siempre se están apoyando verdad desde el inicio pues ella nos ha apoyado bastante y nos ha tomado mucho cariño a mi familia verdad y gracias por el apoyo y un fuerte abrazo ahí está de parte del chamoycito gracias para la inauguración te vas a ir a traer el chamoycito ah sí ah sí ah sí sí pues usted tiene algunas palabras que tenga para gracias eso sí pues en qué lo van a ocupar chamoy porque para los tubos del pozo pues ya pues ya creo que lo van a ocupar mejor aquí mira si le metes si le metes yo yo te puedo poner la mitad que es lo de los tubos y se van diez yo pongo cinco vos pones cinco y los compro yo verdad y después me pasas el dinero de cien en cien si si tanteas pues tendrías que terminar porque si ya me dio un poco de pena porque ya ya está pintada y todo y con eso haces haces como un cincuenta por ciento de la energía eléctrica con lo que tenés verdad porque si se va bastante todo electricista que me está viendo pues puede decir de que traer el cableado cuántos metros hay por allá dos más de cien va más de cien metros de aquí hasta la calle y pues de ahí hay que colocarlo y hacer toda la instalación más la mano de obra verdad si entonces no sé si estás de acuerdo chamoy yo te puedo mandar a traer todos los tubos ajá va entonces métanle con el tiempo porque no han terminado si ahora como te digo que no nos ha quedado tiempo y por ahorita vengo aquí y luego tengo que ir a tapiscar a tapiscar y no me queda aquí va a dar un día de descanso si ajá bueno entonces tía usted si ya le pican las manos por venir a limpiar aquí va sí eso está ahí eh ella casi que todos los días viene aquí también así con la Andrea vienen a ver aquí ajá oh está bueno cuando se puede pues hay que venir a ver si es que la Andrea tiene el terreno eh aquí de este lado verdad miren todo lo que los rodea chamoy tiene bastante terreno tiene chamoy por aquí puchica vos chamoy sos un empresario ya ajá ajá terrenal terrenal alambre vamos a enfocar aquí la casa que ya se pintó ya hay aquí también pintura y aquí la la esto a diferencia de lo de Oti pues no tiene mostrador igual el baño falta que completar verdad usted falta que completar aquí lo del baño y aquí lo bueno chamoy que no se ha rajado tu piso no fíjese que aquí los terrenos de jabalí son muy malos que tienden a rajarse pero el caso que hemos visto doña estela don 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 ever y el tuyo no se han rajado allá llevan algo de tiempo si fíjese que y es estamos hablando porque no llevan nada de de estructura o algún tipo de hierro abajo solo está tirado al piedrín si lleva tal vez por eso si entonces aquí podemos enfocar que no se ha rajado entonces allá donde bueno que aquí está algo húmedo a comparación de esta la Oti va allá si está pero cholata el terreno pero ahí ella no se le va a rajar si se rajara no se mira por el cerámico que se está colocando que por cierto ya se terminó entonces así es como vemos aquí a la tía ya estas ventanas están lindas cuestan un poco limpiarlas pero si están lindas verdad ahí está qué calidad quedó vos chamoy si vos qué más le puedes pedir a la vida chamoy bueno entonces así es como nosotros nos despedimos de este video y así es como le entregamos una ayuda a chamoy adiós